Por tercer año consecutivo, coorganizamos con la Fundación del Banco Nación, en Pretec, el taller de desarrollo de comportamiento emprendedor. Hoy nos acompaña uno de los instructores que va a dictar el taller a partir del lunes 22, que está realizando las entrevistas a los interesados. Por eso aprovechamos esta oportunidad para invitar a quien todavía no ha realizado la inscripción, a que nos visiten nuestra regional, porque mañana ya es el último día para inscribirse. El costo mínimo es lo mínimo que podemos cobrar, que son 600 pesos, pero siempre viene con la misma aclaración, que nadie se quede sin hacerlo por eso. La facultad hace años que viene acompañando a los emprendedores y trabajando con Empretec, y nadie puede decir que se ha quedado sin hacerlo por una cuestión de dinero. ¿Cómo puede? ¿Cuánto puede? Porque nosotros también lo necesitamos porque tenemos muchos gastos, pero el objeto de esto es que lo aproveche la mayor cantidad de gente. Este taller está dirigido a todos aquellos que tengan un emprendimiento, que tengan una idea con mucha fuerza para poder desarrollarlo. Este taller es muy difícil a veces de explicar, porque como es un taller comportamental, es un taller en el cual se hizo un estudio en Naciones Unidas, y Naciones Unidas es el que envió todo este taller aquí a la Argentina desde el año 88. Lo que está ocurriendo es que los emprendedores exitosos tienen un determinado comportamiento. Ese comportamiento está equilibrado de una determinada manera. ¿Qué ocurre? Muchos de nosotros tenemos esos comportamientos, pero esos comportamientos no están en forma equilibrada. El taller lo que va haciendo va a ir mostrando esos comportamientos a cada uno, y en forma activa, con juegos, con lúdicos, con autoevaluaciones, donde cada uno de nosotros va a poder decir, ah, mirá, esto lo tengo que fortalecer, uh, esto, claro, este emprendimiento me falta esta pata, y esta pata que me está faltando, ¿qué es? Es un comportamiento emprendedor que lo tengo debilitado y lo tengo que fortalecer. Lo que estamos marcando en este taller, y como bien lo dice, un taller es de trabajo. Acá es trabajo, no es alguien, nosotros vamos a venir a dar una charla, no, acá se trabaja. Expresamos, comentamos cuál es el comportamiento y se empieza a trabajar. Se empieza a trabajar ahí, en la materia, en el mismo emprendimiento se empieza a trabajar. Por eso es un taller que no se puede contar mucho porque es vivencial, es comportamental, es actitudinal, que eso es lo que realmente hace que el emprendimiento llegue a buen puerto. Va a ser toda la semana, va a ser de lunes a viernes, de 14 a 21, y el sábado de 8 a 14. Parece que es un montón de horas, pero cuando lo empezamos a trabajar, termina el taller y dice, ¿ya terminó? Sí, porque realmente es muy activo, y al ser trabajado, eso se lleva muy bien, la verdad que se lleva adelante la cantidad de horas que es, pasan como si nada.